Muy bien gente, bienvenidos de nuevo a Another Crafts Treasure Luego de morir un montón de veces contra la duquesa Y de perder la cabeza porque andaba súper perdido Ahora vamos a continuar en el fondo de bikini Ya sé que he hecho muchas referencias a Bob Esponja Pero es porque esto me recuerda un poco a Bob Esponja Porque jugamos como un cangrejo en el fondo del agua Que es como Don Cangrejo Pero vamos allá, como siempre, den un like, suscríbanse, cualquier cosa, un comentario Lo apreciaría un montón Voy a coger esta tapa de ca... Ah, miren, apareció otra Oh, vale, pues fácil para mí Ahora tenemos que llegar allá Y me imagino que iré saltando por aquí Venga, por aquí Y ya veo que hay enemigos Miren los peces como se ven Dale, cuidado con ustedes, eh Ya, me vuelvo un Beyblade, eh No jodas Cuidado contigo, toma No, toma Me vuelvo un Beyblade Es buenísima la habilidad de este caparazón, eh Miren los peces Qué bonito, gente Qué bonito Vale, vámonos de aquí Oh, espérense, espérense Que aquí hay un enemigo Este enemigo tiene que morir No, 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 muere Hay otro allá que quiere matarme ¿Qué mierda? Un caballito de mar Vale Vale, caballito de mar Toma, toma Echa para acá, ven Echa para acá Soy todo tuyo ¿Esto de acá qué es? Anzuelo Ok, eso explota Bonk, se murió Esto dejó Sí, el mismo caparazón Hay que matar a este de acá abajo Me gusta que los enemigos ahora sean diferentes Cuidado Cuidado con la explosión No jodas Me acabé de tumbar Ah, vale Cae aquí mismo Pensé que iba a caer hacia abajo Hacia allá Hacia el vacío ¿Cómo llegó allá arriba de nuevo? No jodas Yo quería matar a ese Para que me dieran más puntos Ven acá, bebé Tírate para acá Soy tuyo ¿Puedo saltar de esto? Oh, miren Puedo subirme Sí que puedo Bueno, más o menos Miren a este Toma Para mañana Para mañana Venga Deja de moverte tanto Muere Me vuelvo un trompito Y te mato Oh, por Dios La cámara se está volviendo loca Espérense Vale Que la cámara se vuelve un poco loca Si está encima de mí Te muere este ya Sí, ya sé que me ibas a dar Pero, wow Me quito un montón de vida Espérense Ok Este es peligroso Amigo, muera ya Me tiene cansado Ok Me dio puntos de habilidad Aquel de allá arriba Es una pena que no lo haya matado Creo que eso me daba muchos puntos Bueno, microplástico Miren a estos Ese tiene una copita ahí atrás Vale, tengo que caer allá Y hacerle La voltereta El Beyblade Oh, por Dios ¿Me mataron? Ni siquiera me di cuenta Cómo me mataron ¿Verdad que tengo la habilidad Que conseguí? Coño, es que se me olvida Miren, aquí hay algo Que yo no lo vi antes Wow, cuidado Hay uno de estos aquí Venga, dame El daño que hacen, eh Ahí está Le hice buen daño Ahora tengo que matarlo Rápido Antes de que se levante Aus, me rompió El caparazón Pero está muerto ya Ahí está Tengo que llevarme Me voy a llevar este Que este es buenísimo Porque esto es como una escopeta Vale, ¿qué tal si utilizamos La habilidad de este? Bunk Miren el daño que hicimos, eh Vale Bunk Miren el daño Que hace esto Es buenísimo, eh Cuidado No, 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 no Toma Uh, lo malo que me tira hacia atrás Puedo caer hacia abajo Vale Aquí tengo Todo lo mío O sea, tienes que recuperar Más o menos tu caparazón Para que te den también El microplástico Esto tiene buena defensa Sí, 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 sí Me llevo esto Ok Ahora hay que llegar Allá Vale, ya veo Ya Por acá Llegamos Bien, 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 bien Bien, bien, bien Ok ¿A qué estás apuntando? Eres tonto Vale Y me lo rompe Cuidado Vale, 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 vale Muchachos Muchachos Las cosas se acaban de complicar Hay que huir No tenemos caparazón Esto no es una batalla Que yo quiera pelear No, gracias Uh, snap Sin caparazón Es un poco troll hacer esto Tal vez aquí arriba Encuentro uno Exacto Miren aquí Aquí hay uno Y me llevo esto también Tengo que matar a unos cuantos No es como que yo quiera irme Sin pelear Yo voy a bajar Y a pelear Contra esos pendejos Que están ahí Miren a ese Que está buggeado aquí No, no, no Contigo no Contigo Y este que tiene esa lanza ¿De qué va ese? Vale Oh, Dios mío Oh, Dios mío ¿Qué está pasando? La cámara se está volviendo loca Espérense, espérense, espérense Ese se fue para allá Y murió Vale Por mí está bien Hay que matar a este caballito Vale, tenga Tenga Cuidado Ven Toma Muere Vale, vale, vale Ahora para acá Peleamos contra este Nah, gente Es que estos que tiran esa lanza Me pueden matar bien fácil Como lo malo que Algunos enemigos están muy chetos Miren esto Me va a tumbar el cabrón Uy, uy, uy No sé cómo esquive ese ataque El trompito, el trompito Me va a tumbar No me tumbes Ok, ok Estoy bien, estoy bien Ese ataque Puede joderme Ya veo Ven, echa para acá Toma ¿Dónde vienes con tus mamadas? Ven tú ahora ¿Y esto qué es? ¿Yo y esto? Fortaleza O sea, que esto me da defensa Ah, pues yo sigo atacando con esto Vale, a ver Nuevo caparazón Dedal Caparazón ligero Frecuentemente usado Por los bandoleros Para atender emboscadas A los comerciantes Que se dirigen a los arrecifes Otorga invencibilidad A tu caparazón Durante los siguientes Tres golpes Bloqueados Buah, esto es buenísimo Gente Este de acá Es glorioso Ahora, se le nota Que pesa un poco Pregunta ¿Tengo que ir hacia allá? ¿O tengo que seguir para acá? Bueno, yo creo que no es por aquí Tengo que devol... Bueno, sí, miren Para acá yo puedo ir Y puedo subir por allá Bum, 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 bum Y cruzar hasta allá Es lejísimo Pero también puedo venir por aquí, ¿no? Miren, por acá Veo que hay algo allá Que está brillando Vale, para acá Eh, no tengo... ¡No tengo mami! Vale Toma Toma Ahí está Cuidado Wow, 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 wow Haces mucho daño, ¿eh? Te mueres A ver, ¿cuánto mami necesito Para utilizar fortalecer? Tengo que subir por aquí Porque no lo podía utilizar Ahí está Lo tengo No Eh ¿Te gusta? No Te moriste Y me dan también Los microplásticos Wow ¡No jodas! Necesito el trompo, gente Ahora Ahí está ¡Oh, por Dios! No, 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 no ¿Por qué me metí aquí? Me imagino que eso que está ahí Es algo cheto Pregunta ¿Cómo mato a estos? Voy a caer para allá lejos Voy a tratar de huir para acá Exacto Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado ¡Cuidado! ¡No me ataquen! ¡No jodas! Vale, vengan uno a uno Para acá ¿No pueden subir? Sería una pena que no puedan subir Así los puedo matar lentamente Desde acá Porque hay uno de esos grandotes Que te puede matar súper fácil Pero bueno Tengo que matar a estos No, no le di Ok, ok Ven para acá Deja de gritar como un loco No No Miren, miren, miren Están chetísimos Uy, le pegué durísimo ahora Uy, subió este para acá Toma el damage Toma el damage Mate a uno ya Sí, buenísimo Ven tú Ok Toma daño Toma daño Lo matamos a ese Me llevo esto Este Esta tapa Es buenísima Aunque te pueden pegar Ven Ellos te dan Cuidado Que me puede matar ese No No Ahora toma Esta Venga acá Toma Lo matamos Buena, buena, buena Estrella de mar Llevo esta Que está nueva Y me tengo que curar Ok Solamente era eso Lo que estaba aquí No jodas Yo esperaba algo mejor Bueno Pues desde aquí Creo que puedo cruzar Al otro lado Sin ningún problema Y miren Puedo subir allá arriba Tal vez veo como alguien allá Pero bueno Hay que cruzar A este lado ahora Bien Nice Necesito un punto de control Porque estoy en la mierda Ahora mismo Ahora mismo puedo morir Miren Aquí yo me puedo sentar A mirar el horizonte El fondo de bikini Mirenme Todo kawaii Vale Nos levantamos Hay que cruzar por estas ramas Ahora Oh Dios mío Oh no No, no, no No jodas Tú tienes que caerte Echa para acá Ven, echa para acá Soy todo tuyo Uy, 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 uy Para acá, para acá Ven No, no, no Pero es que estos cabrones Son fuertísimos Mirenlo Me curo primero Por si acaso Eso Eso no me dio Toma Le di durísimo Vale Toma Para mañana Para mañana También Ahí está Buah Tiró el ataque Estando muerto ¿Vieron eso? No tengo Las alga corazón Ahora Así que puedo morir Ah, miren Hay un punto de control Bueno, no un punto de control Esto de acá Es un atajo Así que si ahí Se activó esto Podré llegar aquí De una vez Cojo esto de acá Y activamos esto Mirenlo ahí Y desde allá Puedo subir aquí Súper fácil Vale, subamos Oh Dios mío Esto del coral Da muy mal espina Puedes caerte por acá Vale, subimos A ver Punto de control No hay ningún punto de control Por aquí, gente Esto me va a tomar Un buen tiempo Llegar a la ciudad Y miren todos los que hay aquí No me puedo curar tampoco Genial Genial Ven a este Toma Para mañana Uh, uh, uh Y este ¿Por qué tira esos ataques raros? Ah, son aquellos Que me están tirando Sí, los disparos Estos Tengo que matar a este Ahí está Se mueren Vale, ahí está Cojo esto Y ahora Uy, uy, cuida Si me tumba Y ahora puedo curarme Tengo que matar al Grandullón Grandullón Ven acá Cuidado Toma Grandullón Ahí está Lo tiro para abajo No lo tiré Vale Este lo empujó Se murió No jodas Dejo un alga corazón Que se va a caer Sí, se va a caer Cuidado con estos Que me tumban Con esas explosiones ¡Ay! No jodas Casi me tumba, eh Se caes tú Bien, bien, bien Bien, bien Ahora puedo llegar aquí Y coger esto Que esto me da Defensa de la buena Mírenlo ahí Vale, eso me da Cuidado No, no, no Papu, no Se murió Bien Eso me vuelve Invencible Me imagino Por un tiempo Miren, aquí hay un cristal Puedo bajar por ahí ¿Por allá? ¿Cómo llego allá? Es la pregunta Ven cómo hay ¿Cómo llego allá? ¿Es posible llegar ahí? Tal vez sí Aunque primero Voy a buscar Esto de acá El cristal Hay que matar A ese caballito Que está tirando Más mierdas Caballito Deja de joder Miren lo lejos Que me tiró eso Oh, por Dios No tengo para curarme ahora Miren, yo quiero llegar Allá arriba Y luego saltar hasta allá Sí, yo creo que se puede Ahora no sé cómo Eh, vale Hay que llegar Donde esté este caballito Que está tranquilo Aquí, toma Toma Toma, te moriste Oh, buenísima Me dejó un corazón Esto Me lo tomo Me llevo esto Que esto es bueno Aunque el Beyblade Es mejor Porque hace daño en área Esto de acá ¿Qué mierda es? ¿Esto qué es, gente? Ven, este cubo de acá No sé para qué sirve Pero se ve extraño Igual Ahora puedo largarme Por aquí Pregunta ¿Cómo llegamos Acá? Allá arriba Que quiero llegar allá Tal vez desde el coral Ahí Vamos a intentarlo Si muero No se preocupen Yo puedo subir Por el punto de control Que dejé ahí Ven, yo puedo subir Como por aquí Y desde acá Llegar allá Ahora es difícil No, desde el otro lado Desde esta rama Yo puedo intentar Uy, uy, uy Cuidado Puedo intentar llegar allá Es imposible Yo no llego allá Ni fumando, gente No, no ¡Wow! No jodas Ahora mismo lo vamos Sí, vamos a descubrirlo Bueno, llegué aquí Ahora, primera vez Que vamos a utilizar Oh, no Miren a este Este se quedó acá Ven, esto es tuyo Lo tumbamos Toma Bien, se murió Primera vez que vamos a utilizar Uno de estos atajos A ver Llego aquí Y me sube Tengo que volverlo a bajar ¿No? Ah, no Se queda abajo Perfecto Entonces Yo me imagino, gente Imagino Mírenme, mírenme Me quedo bugeado Que yo no puedo llegar ahí A ese lado Donde yo quería saltar Para allá Como por más que yo intenten Ven Sí, yo no llego Ah, no importa Yo voy a reaparecer por ahí Con poca vida Ah, bueno Reaparece aquí mismo Miren, hay diferentes cubos raros Yo quería llegar justo Allá arriba Donde están aquellos Pero imagino Que para llegar allá Tiene que ser por otro lado Así que Vamos a seguir avanzando Y ya Me está tomando mucho tiempo Esta área Y sí, gente Me va a tomar demasiado Esta zona Vamos a tope Bien, entonces Hay que ahora Avanzar por las medusas Que están acá moviéndose No jodas Me acabo de caer Soy tonto Miren toda la vida Que se va Cuando te caes Y no tengo para curarme Nice ¿Por qué no? Salto aquí Puedo llegar allá Y luego allá Creo que es un punto de control Eso que está acá Sí, yo creo que eso Es un punto de control allá Pero bien Tendré que avanzar Por ahí Al parecer Hasta allá arriba Y luego bajar Por esa calle Que creo que es una calle Aquello Bien, llegamos aquí Esto es un punto de control No, esto es para el umami No jodas Ah, miren Yo podía llegar Desde allá Es por aquí Sí, es por aquí Por donde yo quería llegar Pero eso Esos que están ahí Me van a matar Gente, esto es absurdo No puedo subir más No parece que va a subir más Genial Vamos a Vamos a morir Ya que Muchachos Tengan, tengan Para los dos Tengan de nuevo Se murió Oh, vale Me salvé No sé cómo Yo no puedo subir allá arriba Ven Es imposible Entonces Imagino que hay una forma De subir allá arriba Y llegar hasta aquí O sea Es como Desde allá bajamos No podemos subir Así que me largo Porque si Yo no puedo llegar Hasta allá arriba Es imposible Cuidado Llego acá Ahora salto acá Y ahora llego aquí Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien No jodas Uno de estos No tengo para curarme Necesito alga corazón Me puede matar Ese de ahí Esos son muy peligrosos Voy a cruzar aquí Como esos pez globo Te matan de una vez Entonces Ahora si salto aquí Esto me trae hasta acá arriba Perfecto Oh, nice ¿Qué me dirá este? A ver Hola amigo ¿Te gusta la velocidad? No, la odio Bien No es tu día de suerte Porque necesitarás Mucha velocidad Para cruzar esta rampa Caminar no es suficiente Ni siquiera correr No señor De acuerdo Y ahí es donde entro yo Eh, Pablo ¿Cómo que Pablo? Pablo, cinco veces campeón De la liga de carreras De caracoles A tu servicio Tuvieron que darnos Una liga exclusiva Para caracoles Porque somos muy rápidos De acuerdo Te diré cómo conseguir Una velocidad tan demencial Que las antenas De tu abuela Se retorcerán En su tumba Y tal vez todavía Está viva Lo siento De cualquier forma Fue un poco ofensivo Pero confía en mí Este tipo de locura Te pelará Las branquias Secará tu exesqueleto Aún debajo del agua Te hervirá En tu maldito caparazón Si no tienes cuidado Y lo peor de todo Te convertirá En un demonio De la velocidad Que ni siquiera Puede formar palabras Sin moverse A gran velocidad ¿Estás dispuesto A aceptar ese riesgo? Porque mucha gente Dice que sí Y antes de que te des cuenta Bam Adicto a la velocidad Soy testigo De que le ocurrió A un montón De buenas criaturas aquí Así que debo preguntar Una vez más ¿Estás seguro? Sí, claro De acuerdo En principio tienes que correr Hacia la rampa Y pulsar el botón De bloqueo Entiendo Entonces Pelota de tenis Mientras corres Rueda Ok Yo no tengo vida Gente Así que Puedo morir bien fácil Pero tengo que hacer esto Y luego Tengo que hacer esto ¡Wow! ¡No jodas! Vale, vale, vale Supongo que era eso Lo que tenía que hacer Creo que lo hice mal Pero igual llegamos aquí Punto de control Buenísima Buenísima al fin Lo que me costó Esa zona Por Dios Voy a tener que editar El video bastante Para que ustedes no vean Ese sufrimiento que pasé Igual ahora me meto aquí Y puedo gastar mis puntos Muy bien Subir de nivel Ahora que nos subimos Subimos el ataque El GMS Y un poco de resistencia Nada Lo dejo así Nice Nice Vamos muy bien Ahora mismo Entonces Creo que ahora es cuestión De seguir avanzando Punto de control Estamos full vida Todo chill Si, tenemos de todo Me hace gracia El caracol de allá Pablo Se llama Pablo No Pablo Pablo Entonces Vamos a leer La habilidad de la pelota De tenis Hemisferio suave Y brillante Tal vez diseñado Para imitar el marimo A ver Rueda hacia adelante A gran velocidad Para cubrir largas distancias Rápidamente O chocar contra tus enemigos Vamos a ver esto Ok Ya veo Si es como un pequeño dash Yo esperaba que fuera Como más No sé Más fuerte Es por aquí Que tengo que llegar A la ciudad Puedo pasar Hola No puedo pasar Por ahí Mierda Entiendo No hay nadie Con quien yo pueda hablar No parece Así que tengo que pasar Por aquí a tope Vamos a tope Y ya está Entonces Este me dijo Que si le doy acá Puedo seguir rodando Ah Es eso Mírenlo ahí Sigo rodando Y ya está Vale Se me acabó El Umami Vamos por aquí Oh mire la ciudad Si llegamos El fondo de bikini Miren Literal Se parece al fondo de bikini Gente Son botellas Son botellas Los apartamentos O los edificios Miren Es gigante esto acá Vale Algunos bajones Y no me sorprende Porque estamos llegando A una zona Que seguramente Tiene mucho contenido Con muchas cosas Moviéndose Pero a ver Quien está aquí tirado Hay uno muerto Este está durmiendo Están dormidos Si este está como durmiendo Porque se está moviendo Vale Pues avancemos Estoy seguro Que me van a parar Por aquí gente Es segurísimo Que me paran O a la ciudad Es gigante What the fuck A ver Que se dice Aquí en la ciudad Sobre El tiburón Que robó mi caparazón Hay un montón De NPCs Miren como se ven Miren como se ven Todos Son botellas Como con Con periódico Me imagino Tapando las ventanas Si Es bien raro Esto Aunque la idea Está muy chula A ver Me alegro de ver Una cara nueva En la ciudad Y justo antes Del día de la basura ¿Qué es el día de la basura? Ah No lo sabe No sabe lo que es El día de la basura No podría arruinarte La sorpresa ahora Pronto lo sabrás Vale Estos que me dicen Estos están hablando Y esa Es la larga Y compleja historia De la ruta comercial De María Floja Con nueva cerca Ah digo Carcinia Guau Me alegro de haberme quedado Para nutrirme De toda esa sabiduría Gracias tío Adi Entiendo No dijeron gran cosa Miren a ese allá arriba ¿Puedo hablar con este? Si, si que puedo Saludos Hola Señora ¿Vienes de María Floja? Este puente está reservado Para comerciantes Soldados o nobles Y tú no pareces Nada de eso querido A no ser que quizá Que seas uno de esos Neonobles Que optan por no hacer Alarde de su riqueza Que emoción Como es la corte De la duquesa Es tan bella como dicen Si, solía ser Quiero decir Es linda Tú tampoco estás tan mal Pequeño noble ¿Quieres venir a mi apartamento? Debo irme Adiós señora Me hace gracia Que él simplemente se quiere ir Y no quiere hacer coro Con la señora La señora me quiere coger Gente Porque soy un neonoble Eso es lo que ella cree Soy un pobre Mírenme Ando desnudo Con una pelota De Bueno De tenis En mi espalda Bien Esta es la nueva moda ¿Eh? Valenciaga Vale, vale, vale Lo voy a dejar Tengo que guardar Tengo jugando Desde hace mucho rato Y no he guardado Estoy trolleando Gente Muy bien, ¿tú qué me dices? Este lugar es inmenso Enamorado de la vista de nuestra bella ciudad Juro que nunca había visto algo así Entonces vete a explorar Pero yo que tú me quedaría en lo alto ¿Quién sabe qué clase de personajes sospechosos Se esconden en el fondo del mar? Ok, buen consejo supongo ¿Puedo meterme a las estructuras? Lo dudo Miren, tienen cartas y dóminos Me estaba fijando que tienen dóminos Y esto de acá creo que es Sí, son como esponjas Creo que son esponjas el suelo Súper raro Me hace gracia como se ve Faito Y allá sí, Faito ¿Qué significa Faito? Miren, miren, miren El fondo de bikini Te damos la bienvenida a Nueva Carcinia Un faro de civilización en medio de la violencia De las arenas de en medio Un testimonio del poder de la industria Tortellín se llama este La ciudad de los sueños La gran mojarra Y el pilar fundador de la economía de la basura Que sostiene a toda la sociedad crustácea ¿En qué momento llegué a esta conversación? Te preguntarás mi nombre Tortellini Recepcionista de la ciudad A tu servicio ¿Qué emoción recibir a dos visitantes en un solo día? ¿Eso es mucho? Para nada Suelen ser 20 o 30 ¿Y entonces? Espera ¿Dijiste dos visitantes? ¿Acaso el otro era un tiburón con el caparazón más increíble del mundo? ¡El mismo! ¿Amigo tuyo? Puf, ni cerca Tengo que darle una lección a ese tipo Y recuperar mi caparazón Ya veo Un enemigo jurado Este día se pone cada vez más emocionante Tengo que atraparlo antes de que venda mi caparazón a quien sabe quién ¿Puedes decirme a dónde fue? Olvídalo Solo le di la bienvenida Y adiós sí ¿Qué clases de recepcionista? Recepcionista ¿Por qué recepcionista? Sería su mirada hacia atrás Para controlar a quienes ya les di la bienvenida En lugar de mirar hacia adelante Para recibir a quienes están por llegar Está bien, está bien ¿Dónde crees que iría alguien que intenta vender un caparazón? Se me ocurre en cuatro lugares Podría haber intentado venderlo en Deseos a Caparazones La tienda de artículos de lujo Si se trata más bien de un caparazón antiguo Quizá haya intentado vendérselo al conservador del museo En su defecto Puede haber ido a Peces del Fondo El bar de Mala Muerte de Cortesa Baja Para intentar hacerlo pasar por un pedazo de basura de alcantarilla Y por último Es posible que haya visitado al herrero del callejón Para venderlo como chatarra De acuerdo Muchas gracias Tengo un recorrido por delante Pantiburástico, cornalito Me encantaría acompañarte un poco más Pero el deber me llama mientras existan Nadamundos por recibir Ok Me encanta como se ve la ciudad, gente Nos largamos Me hace gracia el recepcionista de la ciudad Miren qué chulo todo Y miren esto Es periódico ¿Cómo puede haber periódico debajo del agua? ¿Eh? ¿Cómo no se destruye esto? Y hay cintas de fotos Miren esto Tienen fotos literal ¿Qué son las fotos? Hay un gato Son fotos de gatos creo, eh Miren, miren, miren Sí, son fotos de gatos Eso de ahí Sí, son gatos Son gatos todos Porque hay fotos de gatos Bueno, no importa Hay que cruzar Miren el fondo Allá, cajas Ahí es donde vive la gente pobre Y aquí es donde viven los ricos Aquí arriba Un montón de gente con las que hablar, eh A ver qué dicen estos Ven a ese ermitaño de ahí ¿Verdad que es súper misterioso? El que está incómodo a nuestro lado ahora mismo Cielos, no El misterioso de azul junto al bar No me digas que te refieras a Fierce Tilapia tuvo una cita con él Y trató de convencerla para que invirtiera en dólares de arena Te mereces a alguien mejor, Delti Un cangrejo trabajador que te trate bien Pero es tan misterioso Estos hablando de temas randoms ¿Y estos? No puedo dejar de pensar en ese horrible asunto de la arboleda ¿Quieres callarte y disfrutar de tu Benedict de algas? Todas estas tonterías arruinan el brunch Estos son como los ricos Pasando el rato Vale, pues avancemos Tengo diferentes lugares donde ir Y me hace gracia que la brújula me los marca Yo no me estaba fijando en eso Bien, ¿qué me dice este de acá? Hola, ¿cuánto tiempo sin verte, camarada? Este es Fierce ¿Eres el tipo del puente? El mismo, Fierce es mi nombre No lo desgastes, ¿sí? Luces bien ¿No acabas de perder todo tu dinero? Ja, ja, ja Ah, por supuesto que no, amigo Ni por asomo Un inversor astuto nunca pone todos sus caparazones en un... O sea, pone todos sus traseros en un caparazón Y ese es mi objetivo en la vida Meter traseros en caparazones Mi trasero para ser exactos Y en concreto El caparazón más elegante, llamativo y impresionante que pueda ¿Me sigues? No tanto Soy un comerciante de caparazones, muchacho Así es la vida de un ermitaño Siempre en busca de mejoras Cambiar el viejo caparazón por uno mejor Si te das maña, tú también entrarás en el negocio Podrías estar dejando pasar todo un mar de oportunidades, ¿sabes? Me gusta que este es un comerciante Y sigue con esto aquí que me imagino que puedo seguir hablando con él ¿Qué dices? ¿Listo para empezar a subir peldaños en la escalera inmobiliaria? Podrías calzarte un caparazón nuevo y vistoso al final de la marea, ¿sabes? Gracias, pero estaré bien Tú te lo pierdes, muchacho Y eso sería todo Me gustaría que este venda caparazones Podría comprarle y así estar más cheto Miren, aquí se puede sentar uno Y puedo ir con el gancho de acá hacia allá súper lejos Como para tomar atajos Buah, gente, esto es demasiado grande ¿Cómo puedo ver el mapa? Espérense, ubicación Ah, o sea que aquí el mapa sí que se ve bien Aunque no puedo alejarlo ni acercarlo No jodas Vale, yo vine por aquí Llegué acá Ahora puedo llegar aquí También puedo llegar acá Acá y esta zona de aquí, ¿qué es? Como yo no entiendo todavía muy bien todo el tema Miren, yo puedo ir por ahí Y tomar ese atajo También en los barrios bajos puedo ir Pero vamos por parte Miren, hay un punto de control aquí ¿Qué me dice este? Ah, me encanta mi recorrido matutino Por la plaza de Nueva Carcinia Lo mismo digo Bertibuy Chulls Como Bartblee Chulls O Bart... Bart... Bartleby Chulls Nombre raro ese Ni pronunciar lo sé Recuerdos, chucherías, artículos de todo tipo Tamaño y calidad Los precios más bajos antes de la temporada del Día de la Basura Ok Y aquí que se hablan estos El futuro de la basura nunca estuvo mejor Literal, me ahogo en ella Es una industria que crece muy rápido No entiendo cómo un cangrejo puede perderse semejantes oportunidades Vale, entonces creo que no hay mucho con que interactuar aquí Bueno, está este A ver, ¿qué me dice usted? Se avecina otro rentable día de la basura El hotel está lleno de turistas ansiosos y no tengo ni que levantar una pieza Ok Por ahí puedo ir a los barrios bajos Bueno, por aquí puedo caer, así que no Vamos ahora a activar el punto de control Miren, hay algunos con los que yo no puedo interactuar Por el momento Este que me dice ¿Qué precisas? Lo siento, pero soy un cangrejo de negocios muy ocupado Muy ocupado con sus negocios Disculpa, pensé que solo estabas matando el tiempo Es evidente que no sabes nada de negocios Supongo que no Está simplemente ahí parado Activemos esto Ya tenemos viaje rápido a la ciudad Que era lo que yo quería Increíble Muy bien, solamente tengo 715 de microplásticos Así que no puedo gastarlos No puedo hacer nada Bien, puedo ir tanto para allá como por aquí Primero Ya que el punto de control está acá Vamos para acá Primero Ya luego veremos qué hacer para ese lado Muy bien Esto es como la zona de ricos Miren Hay como un bar ahí No hay mejor ciudad en el mundo Que Nueva Carcinia Ni siquiera estuve en otro sitio Imagina lo genial que es Ok ¿Cómo puedes compararlo con otro sitio Si no ha sido a ningún lugar? Bueno Vamos a coger esto de acá Ah, esto es para el umami Estoy recuperando mi umami Y este Tengo una tapa en la cabeza Hablemos con esta dama Que está acá A ver qué me dice O es un damo A ver Recepcionista de acaparazones Bienvenido a Deseos Acaparazones La tienda estrella de la corporación Acaparazones ¿Cómo te va? Amigo con evidentes aprietos económicos ¿Tanto se nota? Sí Supongo que viniste a corteza alta A mirar vidrieras, ¿no? No hay de qué avergonzarse Muchos peces se detienen en su camino por la ciudad Para echar un vistazo a nuestros caparazones de lujo Tienes cinco minutos antes de que tu descanso Se convierta en holgazanería Así que disfrútalos mientras duren Amigo mío Ok A ver, aquí sí que puedo comprar Deseos Acaparazones Comprar caparazones Seguro de caparazones ¿Has visto mi caparazón? Esto sería lo de la misión A ver Conchigle Conchigle Volante Bartolomeu Cubo Félix Hermanito Cerdito Impostor Zapato de bebé Trofeo Motriaxca Cangrepitalismo Arcoiris Poncho negro Poncho de marfil Señor Krill Uh, qué chulo Líder del culto Medianoche Y tengo criada Krill O sea, estos son como ropas Qué raro esto, eh Estos sí son caparazones Pero hay algunos que son ropa Estos de acá Esto es un trofeo Esto es un caparazón, gente Pero esto de acá Es Presumente Orgullo Crustáceo Con esta bandana Sí, estos sí literal son ropas Para Krill Miren qué chulo Yo, miren que está aquí Señor Krill No me está fijando Es del señor Cangrejo Es una pequeña referencia Ponte estos pantalones Y estarás en camino De conseguir tu Millonésimo microplástico Con el crustáceo Cascarudo Ven, por eso hice Referencias a Boba Esponja Porque es que es obvio Líder del culto Boom, boom, boom Medianoche Y criada Krill ¿Qué es esto? Vale, como yo no tengo dinero Soy pobre Lo único que podría comprar Tal vez sería esto Con chicle ¿Qué es esto? A ver Utiliza un poco de la salud Del caparazón Para restaurar la salud de Krill Es más o menos igual Que la banana Volante Agita las corrientes A tu alrededor Para que giren A gran velocidad Esto llenará Cualquier enemigo Alcanzado por el vórtice Esto crea un remolino Bartolomeu Sal volando Por encima de tu caparazón Y detónalo Esto infligirá Un daño considerable A los enemigos Dentro de los rayos De la explosión Ok Cubo Félix Agita las corrientes A tu alrededor Para que giren A gran velocidad Es más o menos lo mismo Que el volante Hermanito Por un tiempo Resiste todas las interrupciones Y derribos de ataques enemigos Incluso sin bloquear Está chulo Y el cerdito Una alcancilla Abandona tu caparazón Y haz que los enemigos Lo ataquen en vez de a ti Por un tiempo Ok Es como una distracción Tu mami se convierte En una densa nube de tinta Que hace que los enemigos Te pierdan de vista El impostor Y miren Es literal Gente Como se llama este juego Por dios Miren lo que está aquí Among Us Vale Entonces zapato de bebé Actívalo para recibir Otra oportunidad de vivir Mientras el caparazón Se haya quedado equipado Al morir Yo que chulo Esto es como Un totem de inmortalidad En Minecraft Trofeo Una pequeña ráfaga De confeti Que inflige daño E interrumpe a los enemigos Abandona tu caparazón Y haz que los enemigos Lo ataquen En vez de a ti Por un tiempo Esto es lo mismo que antes Y a ver Estas son las ropas Entiendo Más o menos Vimos lo que venden aquí Seguro de caparazón ¿Qué es esto? A ver En deseos a caparazones Puedes cambiar Microplásticos Para asegurar Cualquier caparazón Que hayas usado antes En el caparazón En el caparazón de caracol luna Puedes elegir Cualquier caparazón asegurado Para empezar Cada vez que reaparezcas Muy práctico Yo esto está chulo Gente Si o sea Yo puedo ir Utilizando Reutilizando Los caparazones Que ya yo haya descubierto Buah Que chulo Yo quisiera el de coco El coco es el más cheto De todos Miren lo que cuesta Tres mil setecientos cincuenta Pero es que este Tiene una defensa Ciento cuarenta De defensa Me encanta La musiquita de fondo De chill A ver Hablemos sobre la misión Vino algún tiburón grande A la ciudad A intentar venderte Un caparazón hace poco En efecto Le dije que se largara No hacemos ese tipo De intercambios aquí E incluso si lo hiciéramos Nunca aceptaría El tipo de chatarra Maltrecha que me vendió Ni idea de donde fue después ¿Acaso nadie en esta ciudad Presta atención? Vale O sea Que este no sabe Absolutamente nada Esto sería Un punto descartado Aunque en el mapa Se me sigue marcando Es bien raro Pero igual Ahora tengo que venir Por aquí Vamos para acá Gente ¿Puedo hacer esto? No Ahora sí Y así me muevo Mucho más rápido Porque si no Tarda demasiado Miren Hay alguien aquí arriba Eh brother Brother ¿Puedes hablar conmigo brother? No quiero hablar conmigo A ver Supongo que aquí Yo no tengo nada que hacer Miren Voy a hablar con él Tú Allá abajo ¿Sí? Eres diminuto Minúsculo Un pequeño Y auténtico Subplankton Amo Necesito que traigas A tu gente Literal Moro por un brunch Todos juntos Mi gente ¿De qué habla este pana? No entiendo Y aquí Te lo aseguro amigo En las civilizaciones antiguas Todo era mucho más avanzado De lo que pensábamos Construían todo tipo de cosas A partir del entorno natural No tenían necesidad De esperar a que apareciera La isla de basura ¿Qué? Como esos locos medievales De los bajos Avanzado Mi caparazón No, 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 no Mucho mejor que eso Hicieron cosas que aún hoy No se recrean Y lo hicieron Con magia De acuerdo Creo que necesitas Dejar las algas Estaba medio fumado este Este que me dice Mira nada más Ese gran museo estúpido ¿Qué sentido tiene un edificio entero Para guardar porquerías del pasado? Llámame cuando exhiban Objetos del futuro Bien Esto es el museo Que es donde también Podría estar mi caparazón Esa área de acá Está cerrada Por alguna razón A ver ¿Qué me dice este? Miren lo tembloroso ¿Puedo salir por aquí? No De acuerdo De acuerdo Iré por otro lado Lo siento Perdóname No quise gritarte así Es que tengo demasiadas cosas En la cabeza ¿Sabes? La gente no Está contenta De no poder llegar A mar abierto En estos momentos No paran de insultarme Con nombres como Bloqueador De avance telefónico Y decirme que el diseño De mi valla Es básico Y con razón La isla de basura Está en camino Si mantuviéramos abiertas Todas las vías de tránsito Durante el día de la basura Esto sería un maldito Espectáculo naval ¿Por qué todos estos civiles No pueden entender Que las reglas están ahí Por una razón? Vale O sea que podremos pasar Por aquí en algún momento Para otra parte Del juego Así que ahora Hablemos con los que están Aquí frente al museo O este pana Que está acá ¿Este quién es? ¡Yo miren qué chulo! Disculpe ¿Qué es este lugar? ¿Qué pregunta muchachín? Estás ante el museo De historia carcinada De Nueva Carcinia He dicho Qué buena onda ¿Puedo entrar? Lo siento Pero el museo Está cerrado Al público Mientras se ultiman Los detalles De la nueva exposición Rayas Disculpe Estoy buscando A un tiburón alto Que me robó el caparazón ¿Lo vio por aquí? No sabría decirle Pero si Hubiera viajado Hasta aquí Para acercar Bienes robados Empezaría por corteza baja Aquí debajo Entendido Gracias Tenga cuidado Ahí abajo He dicho Me hace gracia El ancianito Mírenlo Qué chulo Tiene el diseño Y tiene un reloj de arena Como si fuera Su caparazón Lo está como Sosteniendo Creo con uno de los No sé Vale Nos largamos Aquí no hay nada Gente Otro punto descartado Ahora por aquí Volvemos al mismo lugar Para bajar A los barrios bajos Supongo Que el camino Sería este De por acá Por donde yo vine antes Aunque por aquí No se puede subir O si Yo creo que no se podrá subir Miren Miren esto Ah si Por aquí se puede subir Entiendo Ok Entonces Vamos a bajar Poco a poco Mira que hay otro punto de control Y aquí llegamos A nueva carcinia Recojo esto Clavo oxidado Hay un herrero Aquí abajo Si hay un herrero Mírenlo Que chulo Vale 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 Antes de hablar con el Vamos a Activar este punto de control Ahí está Bien Caracola Caracola De la luna Entonces Puedo hablar con este Que es el más cercano A ver que me cuenta Solía tenerlo todo Solía ser alguien Luego Un mal negocio Y pum Aquí abajo En la miseria Tengo pinta De limpiar fondos Por supuesto que no Algún día Volveré a subir No importa Cuantos cangrejos Tenga que pisar Me hace gracia Los cangrejos Con problemas económicos Hablemos también Con este Con Con el herrero ¿Qué tenemos aquí Chatarra? Bonito pedazo de metal El que tiene Entre tus pinzas Prometedor ¿Quieres que haga Que brille Chatarra? Ok Has visto mi caparazón Hacemos que brille ¿Hacer que brille? ¿Te refieres a mi tenedor? Es solo un trozo de basura Que encontré en mi barrio Sí Y qué pedazo de basura Chatarra Tráele a este viejo herrero Alguna reliquia Para desarmar Y te mostrará Lo que tu pedazo De basura Puede hacer Eso quiero Vale Entonces Mejorar tenedor Uh Cambiar unas reliquias Inoxidable Para mejorar tu tenedor Yo tengo dos Que son los tornillos Creo los que conseguí Miren esto Ok Ahí está El tenedor de Krill Ha subido al nivel 2 Más 5 de ataque Y si le doy de nuevo No tengo Mierda Necesito más reliquias Entonces ¿Cómo me doy cuenta? Bueno Supongo que mi inventario A ver ¿Has visto mi caparazón? No quiero molestar Pero ¿Vino aquí un tiburón imbécil Con la intención De vender un caparazón Como chatarra? Quizá te haya parecido Una locura Porque el caparazón Era súper bonito Y prendido Se pasó por aquí Le devolví ese caparazón Tan pronto como pude ¿Estás seguro? Como agua en cesto No, espera ¿Dijiste un tiburón? Olvídalo No dije nada Ningún tiburón vino por aquí ¿Qué? ¿Qué crees que dije? Casi me das un infarto ¿Para qué gritas, chatarra? Mis oídos funcionan bien Vale Este no sabe nada tampoco No hace gracia que sea Un herrero Miren Tiene una media En el brazo Que tiene Tiene literal Gomas ¿Y tiene también audífonos? ¿O soy yo? No entiendo Bien, hay que dar una vueltita Por aquí A investigar Bien, hay que dar una vueltita